El ventero tierno no solo le gusta al sándwich, al bocadillo y a la ensalada. El ventero tierno solo le gusta a todo el mundo. ¡Ah! De Forrasan. Cada solsticio de verano la sequía asola las tierras Zulus. Los guerreros inician sus danzas tribales que no acabarán hasta que llueva. ¡Hasta que llueva! ¡Hasta que llueva! Hyundai Santa Fe CRDI. Desde 23.850 euros. Hyundai. Echo. La nueva fragancia de Davidoff. Echo. ¡Vaya alergia nasal! A mí Utabon me va de narices. Desde que lo descubrí, soy otra nariz. ¿Utabon? ¡Ya respiro! Utabon adultos descongestionante nasal. Utabon va de narices. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. Vete a Hawái y surfea con tres amigos. Con American Donuts. Y gana regalos Rip Cool. Y un premio seguro cada día. ¡Ajoa! Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. Me voy allá donde no llega nadie, me dijo. Pero si me amas de verdad, podrás encontrarme. La busqué, la busqué incansable. Incluso en los lugares donde no llega nadie. Pero no la encontré. Entonces, regresé. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. El nuevo Montero te lleva donde no llega nadie. El último Fotogramas está que arde. Porque le regala el nuevo suplemento Erotismo 2003. Fotogramas, ya en su kiosco. No te lo creerás hasta que no sientas Nivea Soft en tu piel. Es tan fresca. Y deja una piel tan suave. Nivea Soft, una sensación única para tu piel. Y lo que quería decirte es que yo te quiero, pero como amigo. Sí, yo te quiero. Pero cuanto más lejos, mejor. Dependés de mí. He salido con tantas mujeres que ya no me acuerdo. Seguro que ellas tampoco. Schweppes Limón. Menos dulce, más auténtico. ¿Quieres tener lo último de la francesa Ingrid en tu móvil? Envía Tono Espacio Ingrid al 5544 y bájatelo. Recuerda, Tono Espacio Ingrid al 5544. Si quieres mantenerte joven, volver a llenar. Aguanta el tipo y apúntate a... ¡Es asombrosa! ...aquellas huergas universitarias. Cine Magazine presenta... Bienvenido Mr. Marshall en DVD. Una obra maestra de nuestro cine ahora en la colección 100 años de oro del cine español que te ofrece nuestros mejores títulos con una calidad de imagen y sonido nunca vistas hasta ahora. Bienvenido Mr. Marshall. El 30 de abril en DVD. Imprescindible. Cuando un penalti se tira, como hay que tirarlo, solo tiene un nombre. ¡Imparable! Tan imparables como las ofertas de Citroën, número uno en ventas. Este mes Sara, Sara Picasso y Citroën C5 hasta 4.000 euros de ahorro. Ya te digo. ¡Imparable! 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 Toma diario a Piserum con jalea real y tendrás de forma natural el puntito que te falta. Y ahora, para animar el turno de noche. Rompa con la idea de que el mejor seguro de coche es el más caro. Llame al INE directa y pregunte. 902-123-123. Compra en Eroski, Consum o Charter. Reposta en Repsol, Camsa o Petronor. Llama con Telefónica. Paga con las tarjetas BBVA. Y elige entre miles de viajes y regalos con Travel Club. Ya hay más de 10 millones de socios. Solicítala ya. Es gratis. Electrogar en el corte inglés. Disfrute ya del mejor frigorífico del siglo XXI. Con clase energética A, más capacidad de interior y tecnología no frost. Whirlpool revoluciona el mundo del frío. Pídalo ya en el corte inglés y pague a partir del 31 de octubre. ¿Sabéis lo que no me gusta de este coche? Que no es uno de los nuestros. Toyota presenta el nuevo Avensis. The Quality Experience. La piel seca tira, pica, es áspera. La solución, leche nutritiva Bodicocoon de Garnier anti piel seca. Sus microaceites de frutas nutren en profundidad, eliminando las escamas. Bodicocoon de Garnier. Incluso la piel más seca queda suave y aterciopelada. Comprobado por dermatólogos, por la revista Marie Claire y por mí. Nuevo Bodicocoon de Garnier. Adiós piel seca, envuélvete en caricias. Garnier. ¡Una Sarnier! ¡Otra! ¡Se han llevado ganado! San Miguel 00. La SIN auténticamente 00. Vamos, Listerine es un poco intenso, pero vale la pena. Solo necesitas 30 segundos dos veces al día para eliminar los gérmenes que causan la placa, la inflamación de las encías y el mal aliento. Tú puedes con Listerine, los gérmenes no. Aguanta un poco más, ya falta poco. Bien hecho. Listerine, dientes y encías sanos en 30 segundos. X-Men 2, la película número uno en el mundo. Un viaje a lo extraordinario. Un espectáculo increíble. X-Men 2, solo un cines. Hay un lugar donde vive la magia. Disneyland Resort París. Consulta en tu agencia de viajes. A Ángela le gusta hablar y que le escuchen. Le gusta hacer su declaración por teléfono. Como Ángela, ya puedes llamar para hacer tu declaración. Onda Civic con cambios por Gearship en el salpicadero. Siempre arriba. Al salmón noruego, a la huerta murciana, a la ternera gallega, a las croquetas congeladas, a las croquetas caseras, a la tienda de enfrente, al súper de abajo, a los huevos fritos, revueltos, duros y poché. Al chocolate, a la sopa de sobre, a la patata, al arroz, a la pechuga de pollo, a la morcilla de burgos, a los pimientos de padrón, al perejil, al aceite, a la pimienta, a la sal y, sobre todo, a la batería de cocina del Libretón. Gracias. Muchas gracias. Y además puede tocarme uno de los 50 Mercedes que el Libretón sortea en mayo y 50 en junio y 50 más en julio. Mercedes, muchos Mercedes. BBVA. Adelante. El confort es llegar a casa y olvidarte de todo. Que nos tengas siempre al alcance de tu mano. El confort es que te sientas protegido. Es que puedas llevar una vida tranquila. Es Gas Natural. Una gran compañía que día a día está detrás de tu confort. Para que siempre sientas que tú y tu hogar estáis en buenas manos. Gas Natural. Gas Natural. Siempre en buenas manos. Más de dos millones de toneladas de envases y han sido recuperadas gracias al sistema de Ecoembes. Una sociedad sin ánimo de lucro que coordina el esfuerzo de empresas, administraciones públicas y ciudadanos para que los envases no degraden nuestro medio ambiente. ECOEMBES. Separar está en tus manos. Reciclar en las de todos. Un buen botín. Un buen escondite. Quedas detenido. Y un tiempo a la sombra. Una gran sorpresa. ¿Eso es realmente una comisaría? Pues claro. Y una única solución. Yo soy la ley. ¡Tenemos pistolas y esos rollos! De Ladrona Policía. El martes a las 10 estreno en Gran Cine. En Antena 3. Vuelve el euro ahorro de McDonald's. Ahora con nuevas ofertas. Por solo un euro puedes pedir el nuevo helado y café. O las nuevas pechuguitas de pollo. O la hamburguesa. Y por solo dos euros, seis McNuggets. O hamburguesa con queso con patatas y refresco pequeños. O cuarto de libra.